La Guardia Civil de la Comandancia de Guadalajara ha detenido en Azuquecadenares a una persona como presunta autora de robos con fuerza en el interior de vehículos. Se le considera responsable de 34 robos cometidos en las localidades de Alovera y Azuquecadenares. El presunto autor de los hechos, sirviéndose de un destornillador, apalancaba las ventanillas de los turismos y una vez en su interior, se apoderaba de todos los objetos que encontraba a su alcance. En la madrugada del sábado 18 de mayo, una patrulla de la Guardia Civil de Azuquecadenares logró detenerlo gracias a la colaboración de un vecino que sorprendió a esta persona robando en el interior de un turismo en la localidad de Alovera. El presunto autor de los hechos habría cometido cinco robos de vehículos entre el viernes 17 y el sábado 18 de mayo en Alovera. El pasado martes volvió a ser detenido tras las investigaciones practicadas por agentes del área de investigación de la Guardia Civil de Azuqueca, que investigaba el robo en el interior de 29 vehículos estacionados en la vía pública de Azuqueca en la madrugada del 21 de mayo. Tras un registro practicado en el domicilio del presunto autor de los hechos, se localizó la indumentaria y las herramientas que utilizaba para cometer los robos, así como varios objetos que habría sustraído tales como un teléfono de alta gama, varios dispositivos electrónicos y otros enseres. También se encontraron otros objetos y prendas de vestir, que esa persona escondía en dos alcantarillas próximas a su domicilio. La Guardia Civil instruyó diligencias por la detención de un varón de 30 años de edad de nacionalidad marroquí, que fueron entregadas junto con el detenido en el juzgado de instrucción en funciones de guardia de los de Guadalajara. ¡Gracias!